La Voz del Estadio de Paraná mantiene informado a la gente que está mirando el partido de la fecha que se va a jugar, mantiene informado los partidos que se están jugando de los resultados. A veces con el permiso de los árbitros se hace con resultados al minuto y si no de lo contrario, finalizados los primeros tiempos y finalizados los encuentros se dan los resultados finales, la tabla posicional, la próxima fecha, en fin, una serie de cosas que hacen al encuentro de fútbol en sí. No sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Supermercado Fontana Churruarín 1932 Recibimos todas las tarjetas de créditos Yo trabajo con mi hijo Fabio César y mi esposa Sara María que es quien prepara todas las informaciones para que nosotros las podamos decir al aire Bueno, date una idea que es una satisfacción seguir haciendo lo que comenzó mi viejo que es pionero en esto y como siempre hablamos, tener prácticamente la misma voz que él y muchas veces estoy hablando yo en la cabina y dicen pero no estás hablando vos, Coco, no, 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 es mi hijo el que está hablando o sea, la voz prácticamente la misma y bueno, yo nací con esto, siempre lo cuento nací con la voz del estadio yo no era nacido ya cuando estaba la voz del estadio crecí con esto y bueno, todas las vivencias de todos los clubes por lo que hemos pasado, Patronato, Paraná, Belgrano en el Echagua, en el Baje también porque hemos incursionado en el Baje en el boxeo también es una satisfacción increíble y poder seguirlo haciendo de la misma manera que lo hacía él y por lógica tener un maestro del cual he aprendido todas estas cuestiones muy pocas veces se lo digo, soy medio osco en esto pero decirle que lo quiero mucho, lo amo y le agradezco el camino que me enseñó y el cual hoy estoy recorriendo y estoy tratando de enseñárselo a mi hijo también para mí es mi segundo papá, Coco yo hace más de 27 años que estoy con ellos es mi segunda familia, es un ejemplo de vida es lo que te puedo decir de concursa, padre hay mucha gente que se arrima y dice ¿es usted el abogado del estadio? nosotros cuantas veces nos preguntamos queremos conocer esa voz pero no nos imaginamos ni remotamente como era su imagen, como era usted Coca-Cola la distribuyen entre ríos J y H distribuciones alma fuerte al 3794 la primera grande para mí, por ejemplo fue la clasificación en el año 1978 de patronato a través de aquel famoso gol de Nicky Díaz bueno, eso fue fue algo que sinceramente no solamente me sacudió a mí sino que sacudió a toda la ciudad de Paraná por eso fue inolvidable ver la caravana que hubo digamos desde el aeropuerto por toda calle más fuerte todo el centro fue algo increíble algo que nunca se va a poder borrar de la retina de mis ojos era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle destío y en esa calle destío y en esa calle